Música Cerrando, dando los vientos, la luna llena mañana En mi pecho se regraba en estos versos que nacieron Porque adentro del recuerdo, florecido en mi nos cae y cae Por más que pasan los años, llego por la lejanía El lugar donde vivía, que ya me grita que así Donde jugó mi guitarra, pasaba la tardecita Música Y tráñame que alguna vez va pasando mis soledades